Buenos Días 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 ues Zapatas Buenos Días Buenos Días victory Buenos Días que vivió la humanidad con los productos naturales. Ahora, cuando vemos y decías que es de manera integral, miramos los riñones, miramos el colon, miramos el hígado, miramos los pulmones, muchas personas ahorita sufren cuando comen, inmediatamente se sienten llenos, que no puedes caminar, que no puedes respirar. El reflujo que muchos se están dando. O sea, este producto te viene a ayudar de manera integral porque viene con estos cuatro organismos en los cuales te va a permitir que vayas desintoxicándolos. Cuando te comenzás a desintoxicar, ¿cómo cambia tu calidad de vida en esto? Totalmente. Y es un producto inmediato porque hay un mito con la medicina alternativa que supuestamente dura y no. Y con el COVID quedó más que claro. Se tenía que usar diferentes vías. Hay de aquellas personas que trataron el COVID solo con medicina química, quedaron muy mal. Hoy hay una pandemia en el país prácticamente con el hígado. A diario yo recibo pacientes con problemas de hígado graso, grado 1, 2 y 3, estreñimiento. Problemas de piel, metabolismo lento. Y las personas andan buscando soluciones. Ya están hasta aquí, hasta la coronilla, de tanta medicina farmacéutica que no es malo. Siempre es adecuado utilizarla. Pero el problema es que como pobladores no automedicamos. El que se trató solo con químico el COVID, le dio el COVID, todavía metió un sinnúmero de vacunas que salieron para lo del COVID y no desintoxicó su cuerpo, no lo ha desintoxicado, es momento de que ponga mente a ese problema que estamos viviendo. Porque el organismo es más importante que una maquinaria, en este caso el carro. Y nosotros le estamos dando más cuido al carro. El carro nosotros, cuando son los 5 mil kilómetros, ni quiera Dios, nos da un infarto por el cambio de aceite. Si lo escuchamos un ruido y un sinnúmero de problemas, corremos al mecánico. En cambio, el cuerpo, ya andamos con un problema en el estómago, en el colon, nos duelen las piernas, tenemos insomnio, ansiedad, y un sinnúmero de daños que diario lo queremos contrarrestar con medicina del momento. Nos tomamos la famosa pastillita que me recomendó la vecina, y al momento, y no vamos más allá, de darnos cuenta que nuestro cuerpo nos está dando un aviso porque está en un colapso debido a que está intoxicado. Y es por eso que nosotros venimos desde esta perspectiva a darle a la gente una solución de cómo con un solo producto poder lograr una desintoxicación integral general y con efectos inmediatos, porque yo tengo 2, 3 semanas de estar tratando pacientes con esto y yo me doy la tarea de interactuar con mi paciente. No es que solo le vendes y que te vaya bien, sino que interactúas con él y le preguntas cómo se va sintiendo, qué está sucediendo. La primera respuesta, voy y defeco más seguido. Se me bajó el área abdominal. El reflujo se me fue. Y uno de los errores que se hace hoy es la famosa purga o purgarse, que eso es pésimo. Eso barre la flora intestinal, te daña la microbiota, te baja el sistema inmune, te da calambres, te debilita. En los tiempos antiguos era adecuado, pero hoy que existe un sinnúmero de beneficios y formas de hacerlo, venís, tomás ultraherbal, lográs esa desintoxicación y no dañás tu microbiota, protegés tu colon y no entras en ese proceso caótico que se pasaba hasta un día en el baño por las famosas purgaciones, ¿verdad?, que nos daban nuestras abuelitas, que eran unas sabias que era bueno en su momento, pero todo tiene una evolución. Yo me acordé de otro, vos por lo menos no lo sabes, yo me acordé de una vara que se llama Cañafito, que lo que nos daban eso, vos, yo, porque ya somos viejos. Sí, claro, claro, el chavalero no sabe de eso. No sabe de eso, pero eso es tremendo, oíste. Oíme, una pregunta que muchos amigos inteligentes se tienen que estar haciendo ahorita, yo tengo que llevar un diagnóstico para poder comprar este producto, esto yo me lo puedo perfectamente, voy hoy a Natur Leader, lo compro porque quiero desintoxicarme, ¿esto cómo es? Recordemos que el vehículo nosotros no lo llevamos al mecánico cuando está malo, o cuando se nos varó en la calle, nosotros nos prevenimos el daño al vehículo, entonces en este caso yo lo insto a que usted prevenga el daño con su vehículo, que es el cuerpo. Entonces ahí es donde usted tiene que venir y no tiene que padecer de nada, simplemente hacer un análisis de su vida, cómo la ha llevado desde el COVID a la fecha, o antes del COVID a la fecha, y usted se va a dar cuenta que si no ha hecho un proceso de detox en su cuerpo, tiene que hacerlo ya. Entonces no necesita ser un médico, un erudita, una persona enferma para entrar en ese proceso. Hoy las damas están muy preocupadas por su apariencia y también por su sentir interno. Hoy es una cuestión general con eso de tener un buen físico, bajar el área abdominal, y qué es lo que hace que el área abdominal se crezca, y principalmente en las mujeres, los problemas de ovario, el colon, cuando está intoxicado se inflama, se vuelve perezoso, y hace que todo el sistema reproductor femenino se vaya para abajo y se mantenga la parte baja del vientre inflamada, dolor en la parte baja de la espalda, y así sucesivamente podemos hacer un programa toda la mañana para hablar de todo lo que está padeciendo nuestra población día a día. Entonces ahí usted tiene que darse cuenta que tiene que desintoxicarse, se puede tomar dos cucharadas en ayunas, una con cada tiempo de comida, dos cucharadas en ayunas, o dos cucharadas en la noche. Y un dato importante, tienen que también tener el hábito de desparasitarse, desparasitémonos cada cuatro meses por lo menos, y usted lo hace con este proceso, ahí me cuenta. Desparasitarse y desintoxicarse. Y desintoxicarse. Plan detox, plan detox completo. Ahora, ¿esto lo puede consumir un niño? Sí, puede consumirlo un niño, simplemente se dosifica conforme a la edad, pero próximamente, Natural Leader con sus 10 años, va a lanzar un producto pediátrico de ultraherba, lo que pasa que venimos por proceso, puede consumirle un niño de 10 años, 12 años, pero ya de 10 años para atrás, que le decimos, tiene que ser un producto específicamente diseñado para niños y dosificado. Entonces, ¿qué está esperando, amigo televidente? Llamen ahorita, porque usted puede ser el ganador también de lo que es el ultraherba, y perfectamente en pensar este proceso de desintoxicación de su cuerpo, que es mejor con toda la calidad, la garantía, la eficiencia que tienen nuestros amigos de Natural Leader, solo tienen que llamar, y usted perfectamente va a poderse llevar estos productos, gracias a nuestros amigos de Natural Leader, que están cumpliendo 10 años, 10 años de estar en el país, no solo se vea el producto, también se lleva consulta, para que usted vaya también y conozca cómo está su estado, cómo está su salud, cómo está ahorita en este momento, y perfectamente puede usted pasarlo retirando por acá en el canal. Yesenia de Los Ángeles Carballo, desde Los Cartusio, allá tenemos una de las ganadoras, Yesenia de Los Ángeles Carballo, oíme, dice que si esto es muy bueno para el hígado graso también, la están aprovechando, ya no, pero están preguntando también. Totalmente, el hígado graso, como expliqué al principio, cuando está inflamado, genera lo que se llama hepatomegalia, que es inflamación del hígado, se crece el órgano, entonces usted va a tener el abdomen hinchado, y entonces este producto, al momento que usted lo ingiere, porque inclusive lleva boldo, uno de los principales principios activos de este producto, es el boldo, va a ayudarle a desintoxicar, al desintoxicar el hígado, al agilizar el metabolismo del hígado, usted va a comenzar a ver cómo ese hígado se va desinflamando, y lo que más está padeciendo es hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3, y después viene la cirrosis, que se conoce como estiatosis hepática, clínicamente, popularmente, para que nos entiendan los televidentes, hígado graso, los 3 grados, usted tiene que buscar cómo disminuirlos, casi toda la población está padeciendo de estiatosis hepática, el grado 1, grado 2, grado 3, usted lo puede ver con un ultrasonido abdominal completo, pero también usted puede chequearse su organismo, si usted es una persona que tiene bien hinchado acá, e inclusive es delgado o delgada, póngale mente, porque hay un problema de hígado, si hay mal sabor en el paladar, al comer las digestiones son lentas, inflame el estómago, le da acidez, el reflujo es un problema de hígado, si las manos están con pellejitos, la parte blanca del iris, lo que es la esclerótica amarillenta, el color de la piel un poco oscura en el cuello y parte de su cuerpo, usted está padeciendo de hígado graso, y detrás del hígado graso vienen los problemas de colon, el estreñimiento, la hemorroide, la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino irritable, etcétera, entonces es momento de desintoxicar esos dos órganos, hígado, metabolismo y el colon, que es nuestra cañería, la que elimina todos los desechos que a diario tenemos, tenemos que ir por lo menos de dos a tres veces una persona normal, porque comemos tres veces al día, hay gente que come hasta más de tres veces al día. Así es. Bueno, ya tenemos los ganadores, también Damaris Yamilet de Castañeda, el 22 de enero, Leda Roxana López, Zúñiga de Vía Libertad, vengan para acá al canal, aquí se les va a hacer entrega de ello, y usted tiene una consulta. Mi estimado Jefferson, Gerson, muchas gracias, gracias por acompañarnos, mi estimado Jefferson, te agradezco, gracias por ser parte también de Natur Leader, y sobre todo usted, mi estimado, inteligente, ¿qué espera? Vaya, aproveche, disfrute las promociones, ofertas, descuentos que tienen en estos 10 años, que están celebrando nuestros amigos de Natur Leader, en Nicaragua, y también se ha ido una consulta con nuestro estimado Jefferson, el día de hoy, ¿verdad? Sí, nosotros estamos para asesorarle a la gente, guiarla, lo hacemos en línea, usted llega al lugar a Natur Leader, contigo a Seca, también hay asesores propiamente en Altamira, así que esto de la salud no debe ser una cuestión tan sofisticada, es importante el médico la consulta, pero usted tiene que también analizarse y hacer conciencia de cómo está viviendo. Así es. Tomamos una pausa, venimos con más del programa la mañana de este martes, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. CC por Antarctica Films Argentina